mmm que rico strudel de manzana al puro estilo de toque de louis rico fácil y delicioso saludos cordiales con todos y qué gusto que estén conmigo en esta vez les he traído algo que les va a gustar se relaciona con hacer un postre clásico su nombre es el strudel de manzana y le vamos a hacer al estilo de toque de louis ya van a ver todos los detalles de esta deliciosa receta a mi estilo y empezamos con la receta aquí vamos a poner dos tazas de harina cada una pesa 125 gramos de esta forma así así esta cantidad en total 250 gramos de harina de todos vamos a cernir se abre un volcán sí de esta forma y vamos a poner una media cucharadita así de sal así bien son cuatro gramos de sal y vamos a poner un huevo y media taza de agua que esté tibia 120 mililitros todo está la masa vamos a unir de 5 a 7 minutos vamos a masa si vamos moviéndolo así 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 e integran dos ingredientes Ya han pasado 6 minutos La masa es un poquito así floja No hay problema Pero le pueden incorporar un poco de harina Si es necesario ¿Qué hacemos? Simplemente recogemos así la masa Y con ayuda de aceite Aquí en la mesa Vamos a dejarle aquí la masa Descansar Una media hora Cubierto con aceite Para luego estirar Hasta eso voy a hacer El relleno del estrube de manzana Entonces lo voy a cubrir Con plástico y lo vamos a dejar ahí Media hora Hasta que repose la masa Que dejamos aquí Vamos a pelar 5 manzanas Y en este caso estoy usando esta manzana verde Voy a usar otras manzanas Pero generalmente dice que las manzanas deben ser un poco ácidas Entonces es esto Y voy a pelar Sea con un pelador O sea con un cuchillo Le voy a pelar a todas las manzanas de esta forma Lo hemos pelado Ahora vamos a sacar el centro Ahora vamos a sacar el centro La semilla Para cortar En cortes así En cortes así De esta parte Así vamos a ir cortando toda La manzana Le podemos sacar aquí en el aire también Y seguimos cortando a toda la manzana De esta forma Una vez cortada la manzana Una vez cortada la manzana Vamos a poner en un recipiente Para llevar al calor Junto A dos cucharadas de mantequilla 30 gramos ¿Sí? Con Un cuarto de taza de azúcar Puede ser menos De azúcar no hay problema Estos son 60 gramos ¿Sí? Y tengo la unión Entre Almendras Nueces Pistachos Pasas Y maní ¿Sí? 120 gramos Que son media taza De los frutos secos Con pasas Vamos a ponerle Y tengo aquí Una cucharadita Así Alrás De canela de polvo Dos gramos ¿Sí? Vamos a ponerle ahí Todo esto Voy a llevarle Al fuego Por cinco minutos Encendemos Movemos ¿Sí? Movemos Y le cocinamos Durante cinco minutos Ya han pasado cinco minutos ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a apagar Y dejar enfriar Yo generalmente Pongo En baño María Invertido Por eso vamos a hacer Voy a ponerle En un recipiente ¿Sí? Y le voy a poner Encima de agua Ahí se nos va a enfriar De la mejor forma O pueden hacer El relleno Más antes ¿Sí? Entonces aquí Lo vamos a dejar Que se enfríe De esta forma Ya está fría La manzana ¿Sí? Esto nos ayuda A enfriar más rápido ¿Y qué voy a hacer? Yo le voy a cernir ¿Sí? El líquido que tiene aquí Voy a cernir un poco Porque este Puede romper A la masa ¿Ya? También se le puede hacer Reducir Al mismo ¿Sí? En este caso Ya le sacamos Y está el líquido aquí Entonces este líquido Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí De nuevo La manzana Y le voy a poner Unas dos cucharadas De pan molido Que son unos 10 gramos ¿Ya? Mezclamos Y está listo El relleno Para el estrode El de manzana Una vez que está El relleno ¿Sí? Vamos a poner a un lado Y vamos a estirar La masa ¿Sí? Esto le vamos a hacer Con aceite Aquí En el mesón Vamos a poner aceite Y vamos A coger la masa Ponerla acá Un poco de aceite Encima Y vamos a ir estirando ¿Sí? Así De esta forma Y el centro Para acá De esta forma Vamos a ir estirando Hasta que quede bien Fina La masa Ya hemos estirado Lo que hemos podido Si ya se estiró Lo máximo ¿Sí? Está transparente Lo que voy a hacer Simplemente es cortar Los filos E igualar la masa ¿Sí? Vamos a cortar Los filos Para poder Elaborar De la mejor forma En el strudel Aquí tenemos mantequilla derretida ¿Sí? Unas cuatro cucharadas ¿Sí? Y vamos a pasarle un poco A la masa De mantequilla derretida Una vez que está ya La mantequilla Vamos a poner aquí El relleno De la manzana Vamos a ponerle así Y le vamos a ir Igualando Listo Ahora sí Comenzamos a enrollar ¿Sí? Vamos a ir Enrollando De esta forma Y le vamos a trasladar A una lata ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Puede ser como un paño Pero en este caso Tengo un plástico Lo voy a poner aquí Le va a rodar acá Y de esta forma Vamos a pasarle Al recipiente ¿Sí? Donde le vamos a cocinar En esta lata Le vamos a poner ¿Sí? Le vamos a hacer rodar Y queda ahí ¿Sí? Simplemente Le igualamos De esta forma Y el horno Está precalentado Una hora antes Y le vamos a cocinar De 30 a 35 minutos Pero antes de cocinar Le voy a pasar Mantequilla Encima ¿Sí? Pero antes de enviarle al horno Le vamos a hacer Unas incisiones Con un tenedor Aquí ¿Sí? De esta forma Se va a cocinar Mejor Y enviamos al horno El estrode de manzana Ya salió del horno Vamos a dejar Enfriar Para cortar Y presentar Bueno queridos amigos Del Ecuador Y de todo el mundo Esta es otra de mis preparaciones De la panería y pastería Con Tokio de Luis Un estrode de manzana A mi estilo De Tokio de Luis Si les gustó esta receta Por favor Comparta Suscríbase Active la campanita Y siga aprendiendo Más y más De mi canal Que hemos de seguir Sacando más videos Para que ustedes Aprendan ¿Sí? Y se deleiten En sus hogares Como dice el dicho Barriguita llena Corazón contento Vamos a probar El producto ¿Sí? El estrode de manzana Nos queda así ¿Sí? La puntita Miren De la masa Nos queda así Nos queda en cartita Así En otro pedazo Así Miren Así Queda así La masita ¿Ven? La puntita Así Y el relleno Nos probamos Mmm 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 Buenísimo ¡Gracias! ¡Gracias!